Muy buenas a todos amigos de YouTube, soy Calidros y hoy os traigo Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege es un juego de acción táctica que trae muchas nuevas innovaciones en los juegos de acción de primera persona. Aún está en alfa el juego, pero debo decir que está muy logrado y que ni de lejos esto que vemos es la versión final del juego. Seguramente en octubre de este año, cuando nos presenten el producto final, esté mucho más pulido que lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Este título no es ni de lejos como los demás juegos de acción que hay hasta la fecha. Aquí lo que prima es la base táctica y el control de mapa, así como el objetivo del juego, que puede ser por el momento o rescatar con vida a un rehén o defender de que no salven al mismo. En este juego se dividen dos equipos de cinco personas en cada uno. Unos defienden al rehén y otros tratan de rescatarlo, creándose así un conflicto de interés, los cuales lleva a que estos dos equipos se enfrenten entre sí. Por un lado tenemos a los Riven Shield y por otro a los Rogue Spare. El hombre es lo de menos, la verdad. Una vez reunidos estos diez jugadores y hechos las presentaciones de los jugadores en el chat de voz, que o hablas inglés o no te enteras de lo que dice la gente, y muchas veces lo que dice no tiene mucha relevancia con lo que está ocurriendo, hay los que trolean, otros ponen música y otros no dicen más que tonterías. No estaría mal si te emparejaran con gente que hable tu idioma, la verdad. Je ne parlez français. Dejando esto a un lado y hablando más del juego, que es a lo que estamos, debo decir que el juego por sus mecánicas engancha. Vamos a empezar por el principio. Al empezar una partida, se te puede asignar atacante o defensor. Los atacantes tienen que rescatar al rehén en un tiempo limitado de tres minutos, y los defensores tienen que impedir de que el rehén sea librado. Tanto unos como otros deben mantener el rehén vivo. Lo bueno del juego es el carácter estratégico que tiene en sí mismo. Se debe crear un plan de rescate si eres atacante o fortificar y blindar una ubicación colocando trampas, barricadas o bombas remotas en sitios estratégicos del mapa. Como hemos comentado, se le asigna a tu equipo atacar o defender. Una vez decidido el rol de cada equipo, cada uno de los jugadores debe elegir una clase o especialidad, la cual tiene unos rasgos diferentes las unas de las otras. Por ejemplo, la clase Castle en defensa brinda las puertas con una barrera defensiva bastante resistente, la cual no se rompe a golpes normales y debe ser destruida detonándola o con una maza que lleva a uno de los jugadores atacantes. Las clases se contrarrestan entre ellas. Me explico. Dentro del equipo que defiende, tenemos una especialidad llamada Pulse, que tiene un sensor de movimiento que te indica a qué distancia está el enemigo. Mientras que en el lado atacante tenemos una especialidad que con unas granadas deja al aparato del Pulse inservible, lo que quiere decir que una contrarresta a la otra. Si queréis, os puedo traer un vídeo con las distintas clases más al detalle. Pero vamos al asunto. Una vez asignado el equipo en el que estamos, toca elegir la clase. Se divide en 5 especialidades y aparte otras 3 que no cuentan con habilidad especial, que se llama Rookie. Estas cuentan con dos armas, unas granadas y algún gadget a tu elección. Una vez elegida la clase con la que queremos jugar, no se pueden repetir clases, nos llevan al mapa táctico, que de momento hay dos, la casa y el avión. En esta pantalla elegimos por dónde entramos, en caso de atacar, o la ubicación del rehén en caso de defender. El avión, por ejemplo, podríamos elegir entre la entrada de servicio, la entrada principal, la puerta trasera o por un ala. Si defiendes, lo que eliges es la ubicación donde escondes al incauto, como por ejemplo la sala de conferencias o compartimiento del equipaje. Esto se elige mediante un sistema de votaciones y se empieza la misión desde donde tenga más votos. Y ya empezaría la misión, que se basa en dos fases. La primera fase, donde los polis controlan unos drones con cámara para investigar la situación y localizar al objetivo. Mientras que los secuestradores se dedicarán a poner barricadas, muros y defender la zona. Esta fase no tarda más de 40 segundos, así que hay que estar rápido. Una vez terminada la primera fase, los antiterroristas empiezan la cacería y se intentan introducir detrás de las líneas enemigas para cumplir su misión. Mientras que los secuestradores deberán impedir que esto ocurra a cualquier precio. Esta ronda dura 3 minutos. Y son 3 minutos en tensión, ya que no sabes si te van a matar, una bala perdida, si están detrás tuyas, si están encima. Esto que he explicado es básicamente la mecánica del juego. Simple, ¿verdad? Pues no, esto no es tan fácil. Tanto unos como otros, los personajes con el roce de la bala perdida que traspase la madera, puede hacer de que acabe la partida. Por lo que hay que moverse con mucho cuidado y tanto la visión como el humo de las bombas entorpecen poder apuntar a un objetivo de madera eficiente. El simple hecho de que estés en un lugar oscuro mientras pasan desde un lugar donde haya sol, te hace de que no veas ni tres un burro. El contraste de brillo y sombras dificulta tu capacidad visual. Eso sumado a que la movilidad de los personajes no es tan fluida como en otros shooters, hace que el juego tenga una dificultad, una curva de aprendizaje bastante elevada. Otra de las cosas que me han gustado en el juego es su cámara final, donde te muestran cómo y desde dónde te han matado, así como el punto de vista de tu enemigo en el último momento, cuando te destruye. Y deja a tu mujer viuda, a tus hijos huérfanos, eso sí, con una paga de por vida, ya que tú moriste cumpliendo tu deber y debes sentirse orgulloso. Bueno, hablando de la cámara, como digo, ves tu final y eso lleva a dos posibles sentimientos, la frustración o el descojone. Y sí, digo descojone, porque es lo que más he experimentado yo, ya que o por paquete o porque el otro se le aparece a la virgen, yo siempre acabo en el cajón. Luego estaré un vídeo o dos de las mejores kill cameras que me han ido ocurriendo. Y poco más que decir, una vez muerto puedes ver a tus compañeros o puedes planear la siguiente ronda desde cero. Yo no me enrollo más. Decir que creo que con el mando se juega más fluido que con el teclado y el ratón. Y otra cosa más, se necesita una buena máquina para mover el juego a su máxima resolución. Ya que me he tirado más de medio juego intentando optimizar la visión, la resolución, así como el brillo en las opciones para que fuera perfecto. Y aún al mínimo, yo notaba que el control era algo tosco. Puede ser que sea así para que el juego parezca más real. Mi valoración al juego es positiva. Me gusta que se innoven los juegos y que sean algo diferentes. Pero al ser tan táctico y tener esas mecánicas de camperino, de ratonero y esa falta de acción desenfrenada, al final terminé jugando al Piro, que es gratis, es adictivo y tiene acciones a raudales. Y con esto, gente, me despido. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, seguidme por Twitter y nada más. ¡Hasta pronto!